Bueno, ahora con el reconocido artista pintor y ya muy conocido por todos nosotros, Richard Núñez Leyes, que es el profesor y el encargado en este caso de la restauración de los cuadros. Richard, un trabajo que estás acostumbrado, pero es diferente para lo que nos tiene acostumbrados la Intendencia. Exactamente. Bueno, la idea surgió por cuadros que fueron apareciendo dentro de la Intendencia, que nos mandaron de otras oficinas para ver qué se podría hacer acá en la Casa de la Cultura. Y por cuadros que también se comunicaron conmigo para ver si había alguna posibilidad de restaurar, de hacer una limpieza, de restaurar el marco, maestras que traían de las escuelas, que venían a hablar conmigo para ver qué posibilidad habría de restaurar. Y bueno, le planteé al director a ver qué decía, que le parecía la idea de tener un tallercito de restauración acá. Y a él le pareció bueno, al intendente también le pareció bueno, y bueno, y ahí arrancamos a trabajar. Como tú decías, Richard, no es solo el trabajo puntual, pongamos en la pintura, sino también en lo que tiene que ver con el entorno del mismo, de la misma obra, en el caso del marco, en el caso de algún retoque que haya que hacer en la madera o en el mismo lienzo, ¿no? Claro, la mayoría de las veces es más, la obra se va ensuciando, entonces la mayoría de las veces es una limpieza, los marcos a veces están en mal estado, se desarma, se restaura el marco, se pinta el marco, se vuelve a armar la obra, la mayoría de las veces se da esa situación. En el caso de esta pintura que tenemos acá arriba fue diferente, fue bien diferente, es un caso bastante puntual, se dio, porque resulta que a esa pintura la cortaron, es el Desembarco de los 33, es una reproducción hecha por mi abuelo, Daniel Leyes, en óleo sobre tela, y resulta que la pintura fue víctima de un vandalismo, lo cortaron en dos lugares, o sea, en tres lugares, y bueno, una situación diferente. ¿Esta obra dónde estaba ubicada cuando estaba en buenas condiciones? Ella estaba en una escuela, la escuela 79, fue donada por mi abuelo en el año 96, si no me equivoco, por ahí. Aparte de ser una obra importante, ¿tiene ese valor histórico y sentimental para vos? Claro, tiene valor sentimental también, por ser pintada por mi abuelo, y para ellos también tenía un valor sentimental, porque había sido una donación, y ahí hice todo lo que pude, lo que estaba a mi alcance para salvar la obra. Están viendo las imágenes, ha quedado magnífico, repasemos cómo tienen que hacer las personas, o las instituciones puntualmente, para acercarse a vos y ver qué necesitan, qué materiales, me imagino que vienen, te muestran la obra, tú les decís qué materiales, y allí comienza el trabajo tuyo. Claro, los materiales tratamos de conseguirlos nosotros mismos, o sea, la persona nos daría el aporte de lo que costarían los materiales y les entregamos la boleta, y la mano de obra es gratis. Así que realmente es traer la obra, mostrártela, evaluar cuál es lo que necesita, y prácticamente no tienen ningún trabajo las personas que lo traen. Claro, mirarla, hacerle un diagnóstico, a ver si está a nuestro alcance, porque a veces también se puede ver cosas que, viste que las condiciones a veces nos limitan, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que se puede conseguir. ¿Es más difícil reacondicionar un cuadro o pintarlo? Es mucho más difícil reacondicionarlo, arreglarlo, porque tengo que, en primer lugar, tengo que partir de un concepto de que los materiales que uso en el arreglo de la obra tienen que ser totalmente retirables, o sea, reversibles. Es un concepto que tiene que ver con el tema de la evolución de las cosas. Los restauradores cada vez tienen más tecnología, más avanzados, saben más cosas, tienen mejores materiales, tienen infrarrojo, tienen un montón de cosas que van surgiendo, entonces el restaurador tiene que ir de corte a sus limitaciones y trabajar siempre pensando que lo que hizo tiene que ser retirable. Otra persona viene, retira lo que hice yo y hace su trabajo de restauración. Y siempre trabajando con materiales, como te dije, reversibles, al agua, que salen al humedecer, se saca. Es importante lo que estamos aprendiendo. Gracias, Recha, por recibirnos en tu taller. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos.